¿Ha pedido acceso recientemente no sólo al informe y sus anexos, sino a las llamadas, a los análisis? ¿Se le otorgará todo este acceso? No, el jeje es coadyuvante de la Fiscalía, tiene acceso. Por supuesto, toda la información no venía preparado, por aquí tengo los acusos de recibo de toda la información que le hemos entregado a la Fiscalía General de la República, por supuesto, y está entregada desde el día viernes a las nueve de la noche, lo digo, porque fue la hora en que nos estableció la unidad especial la entrega de la documentación y las evidencias que presentamos a los padres y madres de familia. No quisimos entregarla en oficialidad de partes, eso sería un absurdo. Pero también tienen acceso, el jeje, a esta información que el propio jueves después de la reunión con los padres y madres de familia, había solicitado yo una reunión para que uno de los testigos clave que aportó la información rindiera su declaración ministerial sobre las llamadas que presentamos. Y esta declaración se llevó el jueves entre las siete de la noche y las dos de la mañana al día siguiente y hubo representantes del GIEI en esa reunión. Tienen todo el acceso, tienen la información, son coadyuvantes en la Fiscalía y, por supuesto, no se les pondrá ninguna limitante y restricción. Gracias, Padre Presidente.